Pero, pero EF, rey, y cuando de pronto yo quiero recibir visitas, me gusta que se sientan bien, o sea, se sientan cómodos y de pronto para tener, para que tengan una mala experiencia así, sería feo, parso, me sentirán como, yo sé que de pronto hay personas que dicen, no, parso, no me importa, así me pongo un tapete en el baño y yo me acuesto ahí, o encima de usted, pero me gusta que tengan una buena, buena impresión, ¿entienden? No por el que dirán, sino porque, no sé, desde pequeño me enseñaron a que hay que atender bien, parece que es esta build, de que de atender bien a las visitas, entonces, o que te trates como quieres que te traten, ¿entienden? Ok, un poquedito también lo alcanzamos a quitar, eh, dejando a Dedzitos en cada país, ¿vos te imaginás, parso? Dedzitos, castercitos, no, mentiras, no, muchachos, todo bajo, pero te, no, mentiras, no, 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 ¿qué estás diciendo, mi rey? Yo siempre que voy de viaje me meto en hoteles de mala muerte, más barato y buena salida, total, Jesús, eso, eso, sí, obviamente, y uno ahorra más y ya después le puede invertir un poquitico más a la comida, eso sí, eso sí tienes razón, pasa que yo no he salido mucho, yo no he salido mucho, pero sí me encantaría de pronto, siento que estoy en una parte de conocer todo, o sea, todo, todo. Esto se entiende, te mueres, te mueres lo que es en Chile, la fiesta es patria, la fiesta es del terror, hay que tener aguante y por estadía, no se preocupe, está cubierto, oh, patria hermosa, qué linda, muchas gracias, corazón. Sacaste Hanabi, eso es no tener miedo al éxito, linda, pues yo les prometí, y cuando yo prometo algo, me gusta cumplirlo, la verdad. Voy a tirar ultima, trae la Laila, trae parpadeo, será que la astoneamos y la intentamos pokear, digo que sí, parece. Estaba la cagura, escondida, parce, buen campeón, muy buen campeón, y mi equipo gankeando a Laila en la experiencia, qué bacano. Encima de usted, ¿quién es Asu? El Jesús. ¿Quién lleva un rango a ese? No, parce, sorry. Me ha quedado en uno que se llama Laureles Plaza, espero sea, oh, parce, Laureles, a la bestia, rey. ¿Qué? ¡Parse tenía la inmunidad! Bien, ya no tiene ulti, ya no tiene ulti. Ay, a Lucar creo que ya tampoco tenía ulti. F, muchachos. Parce, Laureles es un muy buen lugar acá en Medellín. Seguro, seguro es lindo, seguro es bonito. Vamos a nada más cojible y lo único que nos coge es la gripe. El Moisés, parce, sí soy. Sí soy, parce. Sí soy. Complicado, muchachos, la parce, la verdad que no entiendo cómo nos alcanzó a agarrar el Franco. Ahí ya esa torre se cae, muchachos. Y si alcanzo a intentar defenderla, estoy muerto. Porque de este lado está Franco, está Laila también, entonces... A ver. No me la conté, Inher, parce. No, Tigreal, ¿qué hiciste? Creo que está muerto. Creo que va a tirar la ulti, efectivamente. Bien, perfecto. Nos salvamos. Gracias por compartir. O por seguirnos, Paco. Un abracito. Uy, en estos días me tocó un jugador. ¿Qué se llamaba así? No sé si es el mismo. Hola, ¿a qué hora jugarán la MLSL? Ismael, parce, saluditos. A las 2 de la tarde arranca. 2 de la tarde la zona sur. Y después a las... Como a las 6, 7 de la noche. Ahora Colombia, ahora Perú. La zona norte. Parece que me da inseguridad meterme ahí, muchachos. Bueno, lo mismo dije la primera vez y bueno. Después me gustó. No, mentira. Mentira, mentira. Desde América tienes que conocer Ecuador y Paraguay. Para mí los dos países más amos después de Chile. Colombia no te digo porque eres de allá. Sí, Colombia es lindo. Pero bueno. Creo que las cosas más bonitas las resaltan los extranjeros. Algunos, al menos en su mayoría. Los que visitan tu país. No tanto tú. Porque de pronto tú ya estás acostumbrado a ver esas cosas. Por ejemplo, acá lo que de pronto yo puedo valorar más en otros países es la playa o esas cosas. Porque por si acá no hay... O sea, al menos en Medellín no hay algo así cercano para ir a tirar piscina. Saluditos, Olivia. Saluditos. Siempre los tiradores quedándose en atrás sin ver mapa de la TF. Sí, yo intento quedarme atrás, parce. Pero... Eso que no he muerto tantas veces, parce. Para la partida como está. Porque de por si ellos tienen más... Más ventaja. Va a esperar la otra oleada mejor para limpiar todo junto. Y que esto no se alcance a caer tan rápido. Ahí está. Vamos, Valir. Hasta Marta. Qué buena. Parce. Tiene defensa. Porque a Lucar no le pegó casi. La verdad no entendí eso. Hasta muertísimo, parce. ¿Cómo está tu sobridente? Está bien, gracias a Dios. Está bastante grande. Muy avispadito. Pasa que como... Como yo lo cargué mucho cuando estaba pequeño... A veces como que se me queda viendo y es como que si sintiera mi presencia, es hermoso. Me gusta mucho pasar tiempito con él. Pero está bien, gracias a Dios. Aliviadito y todo. Un consentido de toda la familia. Gracias por preguntar. Ese bebé que se escucha atrás es tuyo, no es mi sobrinito. Sobrinito. Se me queda a veces así como... Mirándome y yo le hablo y se queda así viendo, viendo, viendo. A la bestia, parce. Tiraron de todo. Qué buena del Tigreal. Bien, perfecto. Vámonos. Ay, agarraron al Tigreal. Pero creo que la cagura no tiene... Ulti. Ay, sí sabía, parce, que le iban a matar. No quieres un bebé. Eh...